El sistema endocrino u hormonal está constituido por células que secretan sustancias directamente a la sangre. Cuando estas células se encuentran agrupadas forman las denominadas glándulas endocrinas. Pero ¿cómo funciona el sistema endocrino? El funcionamiento de este sistema depende en gran medida del sistema nervioso. En una parte interna del cerebro denominada hipotálamo se encuentra el centro de la actividad hormonal del organismo. Este hipotálamo está conectado a su vez a una glándula que tiene forma de gota de agua denominada hipófilo. Pues bien, el hipotálamo actúa controlando la actividad hormonal del organismo y además actúa de enlace entre los sistemas nervioso y hormonal. El hipotálamo recibe información de otras zonas del cerebro y detecta el nivel de hormonas que hay en la sangre. En respuesta a este estímulo, las células llamadas neurosecretoras del hipotálamo secretan hormonas que actúan sobre la glándula hipófisis. La hipófisis a su vez secreta hormonas que controlan directamente la actividad de otras glándulas. El hipotálamo recibe dos tipos de estímulos. Por una parte recibe información de otras zonas del cerebro y detecta el nivel de hormonas en sangre. En respuesta a esto, las células denominadas neurosecretoras que se encuentran en el hipotálamo secretan hormonas que actúan sobre la glándula hipófisis. La hipófisis secreta hormonas que controlan directamente la actividad de otras glándulas. Para que lo entendamos, es como una cadena de bici que traslada el movimiento. El estímulo lo que hace es que genera una respuesta y a su vez genera otra respuesta. Como a su vez se está controlando el nivel de hormonas en sangre, si en algún momento algo fuese mal, lo que sucedería es todo lo contrario. Se reduciría la secreción de hormonas. Y volveríamos de nuevo a empezar. Pero ¿cuáles son las funciones del sistema endocrino? Las funciones de coordinación y regulación del sistema hormonal pueden resumirse en cuatro. Por una parte mantiene la homeostasis. Por ejemplo, mantiene que el nivel de glucosa en sangre esté continuo. Junto con el sistema nervioso ayuda al organismo a mantener los niveles de estrés. También controla el desarrollo y el crecimiento. Por último, controla el desarrollo sexual y la reproducción. Por eso durante la adolescencia el desarrollo sexual hace que las hormonas a veces estén un poco descontroladas. Esto tiene sentido, pues el sistema hormonal también influye en el comportamiento del sistema nervioso. Pero ¿qué sucede si el sistema endocrino tiene problemas? Se producen las denominadas alteraciones hormonales. Cuando esto sucede, esta alteración lo que produce es que el nivel de hormonas en sangre varíe drásticamente. Además hay que tener en cuenta que como es una cadena, muchas de estas hormonas dependen unas de otras. Cuando una glándula está secretando más hormonas de lo normal, se dice que esta glándula está en hiperfunción. Es decir, las células diana sobre las que actúa están sobre excitadas. Mientras que si esta glándula está secretando menos hormonas de lo habitual, se dice que tiene hipofunción y lo más probable es que no se estén realizando algunas de las funciones que regula. El resultado de estas alteraciones puede tener como respuesta la pérdida de la homeostasis y las consiguientes alteraciones metabólicas acompañadas de síntomas clínicos. Hay que tener en cuenta que una sola molécula hormonal puede alterar el metabolismo celular, lo que provoca una grave alteración a su vez de la cantidad de enzimas producidas y de las reacciones que estas controlan.